Y seguimos con la SED, te lleva al Congreso Europeo de Cardiología 2021. A continuación os voy a presentar uno de los estudios cuyos resultados son más sorprendentes de todos los presentados en el actual Congreso. Se trata del estudio SAS que evalúa los efectos de un sustituto de la sal sobre el ictus. El consumo elevado de sodio y un bajo consumo de potasio se asocian con un aumento de los niveles de tensión arterial. Ensayos clínicos randomizados ya han demostrado una disminución de la tensión arterial en pacientes con dieta baja en sodio o en tratamiento con suplementos dietéticos de potasio. Los sustitutos de la sal combinan los dos efectos y ya se ha visto en ensayos clínicos randomizados beneficios sobre la tensión arterial. Sin embargo, los efectos de los sustitutos de la sal sobre eventos cardiovasculares no está probado. Los sustitutos de la sal podrían además provocar una teórica hipercalemia y existe preocupación sobre cuáles serían realmente los efectos de una dieta baja en sodio. El objetivo del presente estudio, el objetivo principal, fue definir el efecto del sustituto de la sal versus la toma regular de la sal sobre el ictus. Los objetivos secundarios serían eventos cardiovasculares adversos mayores y mortalidad total y también tenemos un objetivo de seguridad que sería la hipercalemia. En cuanto a los participantes y el reclutamiento, participaron 600 pueblos de la China rural, aproximadamente unos 35 participantes por pueblo, que eran adultos con historia de ictus o con una edad igual o superior a 60 años con tensión arterial mal controlada. Estos participantes no tenían que tener historia de enfermedad renal crónica previa ni tenían que estar utilizando suplementos de potasio ni diuréticos ahorradores de potasio. No se realizó un análisis para conocer la función renal ni la calemia a la hora de participar en el estudio. En cuanto al diseño, se trata de un estudio randomizado pragmático a gran escala. Participaron aproximadamente 21.000 pacientes abiertos y por grupos en el que el grupo de intervención estuvo utilizando un sustituto de la sal que contenía un 75% de cloruro sódico y un 25% de cloruro potásico versus la sal normal. Estos 600 pueblos se randomizaron uno a uno a utilizar al grupo de intervención, al grupo control, aproximadamente con 10.500 participantes en cada uno de los grupos. Se hizo un seguimiento cada seis meses, rutinariamente se recogían datos de salud y además se hicieron seguimientos en persona al principio del estudio, en el año 1-2 y al finalizar el estudio. Asimismo, anualmente se hicieron visitas en persona para medir la tensión arterial y los electroditos en orina en un subgrupo de 54 a 140 pueblos. Cuando las características basales de los participantes tenían una edad media de 65 años, la mitad eran mujeres, el 73% tenían historia de ictus y el 59% tenían historia de tensión arterial no controlada. Se hizo un seguimiento medio de 4,74 años, el 99,9% completaron el seguimiento para eventos no fatales y a los 5 años, el 92% del grupo de intervención seguía utilizando el sustituto para la sal. Y estos son los resultados del estudio. Se vio que el sustituto para la sal confiere una protección para el ictus. Además, también el sustituto para la sal es un protector para eventos cardiovasculares mayores, como vemos en esta diapositiva, y también previene la mortalidad precoz total. Y todo esto sin aumentar el riesgo de hipercalemia. Asimismo, tampoco se vio una diferencia en cuanto a muerte súbita vascular, que podría estar en relación con arritmias, en relación con la hipercalemia. En cuanto a los puntos fuertes del estudio, se ha tratado un estudio a gran escala, de larga duración, con resultados definitivos, y en el que la intervención tiene un coste muy bajo. En cuanto a los puntos débiles, no se realizaron mediciones de potasio, solo en caso de hipercalemia clínica, no se evaluó la función renal y se llevó a cabo en un único país. En cuanto al impacto potencial sobre la salud, se hizo un modelo comparativo hace un año para evaluar cuál sería el impacto de la implementación del sustituto de la sal en China, y se vio que podía llegar a prevenir un 10% de los eventos cardiovasculares mayores. Y esto probablemente se pudiera trasladar a nivel mundial, sobre todo en aquellos países en los que se suele añadir sal a la comida, que es donde más fácilmente se puede utilizar el suplemento para la sal. Y la conclusión del estudio es que el sustituto de la sal es efectivo en la prevención de ictus, eventos cardiovasculares mayores y muerte prematura, sin evidencia de efectos adversos, y lo mejor sería llevar a cabo estrategias de implementación de sustituto para la sal, tanto a nivel de fabricantes, de industria de productos procesados, de gobernantes y de consumidores, para tratar de utilizar este sustituto para la sal en nuestra vida diaria. Esto es todo sobre el estudio SAS. Nos seguimos viendo en la SECTE Lleva al Congreso Europeo de Cardiología 2021. Lleva al Congreso Europeo de Cardiología 2021.